Maestra Karina, ¿cómo sería la interacción? Como ayer, muteo a las maestras hasta que haya una ronda de preguntas, ¿o cómo sería? Sí, vamos a trabajar con el mismo sistema de ayer. Comenzamos con toda la parte expositiva sobre el enfoque, el nivel. Muteamos a todas. Y luego, en la mitad de la sesión, ya abrimos para que puedan levantar la manito e intervenir con las preguntas. Ya, listo. Entonces voy a mutear a todos y les voy a dar la opción de que pueda desmutearse. A ver. Ahora sí. Perfecto. Listo, empezamos. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, siendo la hora, vamos a iniciar. Buenas tardes con todas las que están saludando también por el chat, las que se están incorporando, las que ya se están conectando. Bienvenidas. Hoy día nos toca desarrollar el área de matemática. Vamos a trabajar el enfoque, las competencias y cómo es que podríamos elaborar nuestra sesión de matemática para esta segunda etapa de la clase modelo. Bien. Vamos a iniciar, ¿No? Viendo qué recordamos, qué sabemos del enfoque del área de matemática. No hay mucha información, pero siempre nuestra mirada tiene que estar al enfoque que plantea el dinero. También hay cartillas que les vamos a compartir, así como ya se compartió de comunicación, vamos a compartir también material sobre matemática. Tenemos que ver que esta área de matemática desarrolla el enfoque centrado en la resolución de problemas. ¿No? ¿Qué significa esto de la resolución de problemas? El niño tiene que pasar por conflictos, tiene que analizar, tiene que deducir, tiene que plantear sus hipótesis. Entonces, todo en la vida nos hace pasar por problemas cotidianos, problemas que se presentan, y tengo que darle una solución. Entonces, este enfoque se centra en eso, en buscar las alternativas de solución, planteando hipótesis para poder darle la mejor alternativa al problema que se haya suscitado. Esto va a promover el desarrollo del pensamiento, pensamiento crítico que tanto tenemos que desarrollar en los niños, para tomar decisiones y resolver problemas en su entorno inmediato. Para ello, el área considera las situaciones de cantidad y las situaciones de forma, movimiento y localización, de acuerdo a las necesidades y a las características de los niños y niñas. Esto es importante. Justamente son dos grandes campos lo que considera este enfoque de matemática. La situación de cantidad, que ahora la vamos a analizar, y la situación de forma, movimiento y localización. Por eso es que el enfoque saca dos competencias, ¿no? Y todo tiene que estar sustentado en las necesidades y características de los niños y niñas. ¿Qué más sabemos de esta área? Se requiere interactuar con el entorno a través de la exploración, la experimentación, el ensayo y el error, como una oportunidad de aprendizaje. A veces, cuando uno se equivoca, dice, uy, me equivoqué, ya no lo voy a volver a hacer. Pero no vemos a este error que hemos cometido como una oportunidad de aprendizaje, porque nos permite analizar qué hicimos mal, cómo lo hicimos, de qué manera lo hicimos, para poder buscar otras alternativas de solución. Es importante que los chicos manipulen los materiales, por eso hablan de la exploración y la experimentación. Justamente ellos construyen su aprendizaje a partir de esta exploración que realizan, esta manipulación de los elementos que hacen y las experimentaciones en ese ensayo y error que les permite equivocarse y superar cada vez los aprendizajes. Vemos también que se plantean y resuelven problemas enfrentando el reto de plantear estrategias de solución que va a demandar el desarrollar un proceso de indagación para superar las dificultades que surjan en esta búsqueda, mientras que van construyendo y reconstruyendo los conocimientos a relacionar, a realizar ideas y conceptos matemáticos. ¿Qué queremos decir con ello? Que en ese proceso de que los chicos están planteando soluciones a sus problemas, resolver el problema, ellos no tienen la solución ya dada, porque si yo como docente le voy a dar la solución, ya no voy a poder desarrollar el pensamiento crítico. Entonces hay que desafiarlos, hay que plantearles los retos que les permitan a estos chicos plantear sus estrategias de solución. Habrán estrategias que son factibles, hay otras estrategias que no son factibles, pero poco a poco ellos se van dando cuenta de cuáles son las que pueden realizar. Esto, como dice, demanda ese proceso de indagación. ¿Qué significa la indagación? Investigación. Tiene que investigar, tiene que indagar desde la fuente, cuáles son las fuentes de donde puede obtener esa información para superar las dificultades que se presenten. Y cuando habla de construir y reconstruir los conocimientos, es porque se produce el conflicto cognitivo para poder obtener un conocimiento, es cuando lo está construyendo, pero también lo reconstruyen. ¿Por qué? Porque sus aprendizajes previos le van a ayudar a volver a reconstruir el conocimiento. ¿A partir de qué? De esas relaciones entre los elementos. A partir de la reorganización de sus ideas y obviamente de la toma de conciencia de las nociones matemáticas. Muy bien, entonces ya tenemos una línea general, más o menos, de qué es el área de matemática, qué significa este enfoque de resolución de problemas. Y habíamos dicho que trabajamos dos competencias. Vamos a ver la primera. La primera competencia resuelve problemas de cantidad. Ah, ya, es todo aquello que está referido a la suma, a la resta, a la multiplicación. Ah, porque está resolviendo problemas de cantidad. ¿Será eso? No, es cuando el niño empieza a contar, 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 y como ya no sabe contar, ahí tiene que solucionar el cómo seguir contando. ¿Podría ser? Pues vamos a ver de qué trata esta competencia de resuelve problemas de cantidad para aquellas que les han asignado esa competencia, o incluso aquellas que deciden coger esa competencia para poder hacer su sesión de aprendizaje. Entonces, esta competencia se va a desarrollar a través de la resolución de retos o desafíos que sean de su interés. Es decir, no voy a sumar, no voy a rezar, no voy a hacer operaciones matemáticas porque al niño le puede aburrir y canser. ¿Qué voy a hacer? Es decir, problemas cotidianos de su interés y a través del desarrollo, de la búsqueda de soluciones para ese problema es que él se va a enfrentar a este reto o desafío y va a poder asumir, resolver problemas de cantidad. Inicia con la exploración. ¿La exploración de qué? Del mundo. ¿Qué hay en el mundo? Objetos. Entonces, inicia con la exploración de objetos de su entorno donde va a descubrir todas las características perceptuales. ¿Cuáles son las características perceptuales de los objetos? Ya ustedes lo conocen. El color, la forma, el tamaño, el peso, la dimensión, la temperatura, el grosor, entre muchos otros que pueden haber. Todas las características de los objetos las va a ir revisando a través de su exploración. Ahora, ¿cómo explora un niño? ¿Solo mirando? Habría que saber. Ver, solamente observando el objeto, ¿lo puede explorar o tiene que llegar más allá? Mucho más rico es darle el objeto y que el niño lo toque, lo golpee, lo huela, lo muerda, lo escuche, vea su textura, lo manipule. Entonces, la exploración va por todos los sentidos. ¿Sí? Y al hacer esa exploración y descubrir las características perceptuales, van a establecer relaciones que le permiten agrupar, ordenar, comparar, seriar, agregar, quitar y contar. Es decir, en el momento en que va viendo los colores o las formas de los objetos por ponerte una característica, él ya puede establecer una relación en que hay dos iguales, hay dos diferentes. Entonces, eso ya le va a permitir el agrupar, el ordenar a hacer una seriación, el comparar cuál es más grande y cuál es más pequeño, ¿no? Ir agregando, ir quitando. Entonces, va a poder hacer lo que se llaman las operaciones matemáticas. También hay que ver que se busca promover que puedan compartir sus experiencias manifestando sus estrategias, procedimientos y resultados usando su propio lenguaje y diversas representaciones. ¿Qué significa esto? Que básicamente, una vez que el niño ya exploró los objetos, ya fue descubriendo las características perceptuales de cada uno de ellos y ya estableció relaciones entre los objetos que ha observado, ahora puede compartir su experiencia. Es decir, va a explicar el por qué los agrupó, el por qué los ordenó de esa manera, cuál fue el criterio que utilizó, cómo logró esa seriación, por qué hizo esa seriación, qué pasaría si coloco un objeto diferente en su serie, en el agregar, en el quitar. Entonces, vamos conversando con ellos para que ellos, partiendo de su propio lenguaje, obviamente puedan compartir sus experiencias. Y así también hagan la representación. ¿Qué tipo de representación? Una representación gráfica. Puede ser en un dibujo, puede ser con material concreto, puede ser en una maqueta, entre otras formas de representación gráfica. ¿Sí? Entonces, si voy a utilizar esta competencia para realizar mi sesión de planificación de ese día, entonces, lo que voy a hacer básicamente es ver, a ver, voy a trabajar agrupación, seriación, el agregar, el quitar, el contar. ¿Qué voy a hacer? Y ahí es cuando voy a ir planificando ya mi sesión en el inicio de desarrollo y cierre. Hay que darnos cuenta que esta competencia de Resuelve Problemas de Cántida plantea tres capacidades. Y al igual que comunicación, vamos a analizar cada una de ellas. ¿Sí? Recuerda que para que puedas hacer tu sesión, necesitas entender la competencia. ¿Qué significa entender la competencia? Entender cada una de las capacidades que se tienen que movilizar, porque tienes que movilizar todas. Y acá las vemos, ¿no? Tiene tres. Acá hay dos. Ahorita vamos a ver la tercera. La primera capacidad de esta competencia Resuelve Problemas de Cantidad es la de traduce cantidades a expresiones numéricas. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Que los niños establezcan relaciones entre los objetos durante todo su proceso de exploración. Es decir, que reconozcan las características en situaciones cotidianas, que construyan sus propias ideas matemáticas de cómo son las cosas y sus usos, iniciando así la construcción de las primeras nociones de cantidad, cuando agrupa, compara, agrega, quita, cuenta. ¿A través de qué? A través de los juegos. Por eso hablamos de situaciones cotidianas, ¿no? Porque el niño va a traer al aula situaciones de casa en donde podría hacer este tipo de exploración, ¿no? Para poder tomar las nociones numéricas. Entonces, si yo voy a comenzar a trabajar con los chicos, ¿qué hago primero? Que exploren el material. Que lo reconozcan. Que lo describan. Una vez que ya hicieron eso, ahora, ¿cómo vamos a hacer la segunda parte? Las relaciones. En esas relaciones, comparo, agrego, agrupo, quito, cuento, serio, ordeno, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay que saber cómo voy a iniciar mi sesión. La segunda capacidad nos dice comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. ¿Qué implica esto? Que los chicos comprendan y comuniquen el significado de las ideas matemáticas. Primero, que lo comprendan, porque si no lo comprenden, no lo van a poder expresar. Y esto lo va a hacer a través de acciones con su cuerpo y de la manipulación del material concreto. Porque recordemos que los niños en inicial todavía no abstraen. Entonces, para que ellos puedan entender una noción que no es visible, ¿no? Al ojo, ellos tienen que comprenderlo utilizando su cuerpo y manipulando el material concreto. Entonces, jugaré, haré algunos juegos con ellos, con el cuerpo para que serien, para que agrupen, ¿no? Para que agreguen, para que quiten. Y también, luego les haré el material para que exploren el material y puedan establecer estas relaciones. Estas representaciones es que se van consolidando a medida que los chicos adquieren un mayor nivel. ¿Nivel de qué? De abstracción. El niño va creciendo y su nivel de abstracción se va desarrollando, porque lo logran comprender, ¿no? Y logran representar de manera pictórica y gráfica aquellas relaciones que establecieron con su cuerpo y con material concreto. Es decir, pueden plasmarlo en un papel. Si ellos hicieron una seriación, van a llegar a graficarlo en el papel si es que obviamente lo han comprendido y lo han abstraído. Posteriormente, de acuerdo a su edad, harán uso de la representación simbólica, los llamados signos y símbolos, a través del lenguaje matemático, simbólico y formal. Es cuando ya arman los conjuntos, cuando ya le ponen nombre al conjunto. Ahí ya estamos trabajando básicamente la representación simbólica del signo y el símbolo. ¿Sí? Antes no. Antes simplemente el, hasta lo puedo utilizar en cuerda, pero es un proceso que se va a ir dando. La tercera capacidad es la de usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. ¿Qué significa esta capacidad de usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculos? Va a implicar que los chicos seleccionen, combinen o creen una variedad de estrategias para resolver problemas cotidianos. Es decir, todas las alternativas de solución deben partir de la experiencia del niño. Porque acuérdate que se puede equivocar. Es válido el ensayo y el error. Entonces, ellos van a seleccionar, combinar y crear todo su bagaje de estrategias que le va a servir para una posterior resolución de problemas. Entonces, si yo voy a trabajar esta capacidad, tengo que desarrollar y movilizar las tres capacidades. Es decir, voy a realizar acciones que me lleven a desarrollar cada una de ellas. Yo no puedo decir que mi sesión de matemática para lo que es resolución de problemas de cantidad está bien si es que no he movilizado las tres capacidades. Y en mi criterio de evaluación se tiene que evidenciar que voy a evaluar las tres capacidades. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo no voy a hacer solamente que el niño juegue con objetos y que luego armen su serie y luego guardo todos los bloques y se acabó mi clase. No. Tengo que también hacer la representación, tengo que hacer la manifestación verbal y tengo que desarrollar cada uno de los procesos. ¿Sí? Bien. Ahora pasamos a la segunda competencia. La segunda competencia de matemática es la de resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Como su nombre lo dice, hablamos de las formas, las dimensiones, el movimiento que es el desplazamiento y la localización que es la ubicación espacial. Todo ello lo vamos desarrollando también con los chicos. ¿No? ¿Qué implica el desarrollo de esta competencia? Primero, se establecen relaciones en el espacio con su cuerpo y los objetos y con las personas que están en su entorno inmediato, lo que le va a permitir construir nociones de espacio, forma y longitud. Esto facilitará estimar los desplazamientos, las ubicaciones y las distancias. Es importante, por obviamente teorías del desarrollo de los mismos estudiantes, de los niños, que todo parte del uso de su cuerpo. Entonces, antes de establecer relaciones en el espacio con su cuerpo y los objetos, primero es su cuerpo en el espacio. Yo, ¿dónde me ubico? Adelante, atrás, a un lado, cerca, lejos, pero no del objeto, sino yo, ¿dónde me ubico? en el espacio o con mi compañero. Pepe y yo, a ver, estamos lejos, María y yo, estamos cerca, ¿no? ¿Quién está adelante, quién está detrás? Luego, ya puedo hacer, cuando aumente el nivel de abstracción, ya puedo hacer la práctica con los objetos. La pelota está cerca a mí, la pelota tiene un recorrido zigzag, la pelota se va a desplazar de manera recta, entonces, ¿qué cosa es lo que va a relacionarse entre el cuerpo y el objeto? Y también con las personas, dice, del entorno, ¿no? Eso le va a permitir, como lo dice ya el texto, trabajar lo que es la forma, la longitud, porque los desplazamientos también se pueden graficar. Puedes ir en línea recta, puedes ir en zigzag, puedes ir en curva, ¿no? Las longitudes, si son más largos, más cortos, todo ello ingresa en el desarrollo de esa competencia. En los recorridos que los niños realicen, se debe asegurar el uso de los puntos de referencia al desplazarse de un lugar a otro. ¿Cuál es el punto de partida y cuál es el punto de llegada? ¿De dónde a dónde va a desplazarse el niño? ¿Hacia dónde va a desplazarse el niño? En función al espacio y en función a los objetos. Porque yo no solamente le voy a decir vamos a desplazarnos libremente, él va a caminar por donde sea. Pero cuando ya le doy un recorrido, quiere decir de dónde a dónde estamos llegando. ¿Sí? Esto puede señalizarse con algunas marcas, con objetos, imágenes. Vamos a caminar desde la bocha amarilla hasta la bocha verde. A ver, Pepe, ¿Cómo vas tú? Ah, yo voy en línea recta. Muy bien. María, ¿Cómo vas tú? Yo voy en zigzag. Juan, ¿Cómo vas tú? Ah, yo voy a ir dando vueltas. Entonces, cada niño se desplaza de manera diferente. Pero siempre hay un punto de partida y un punto de término o de llegada. ¿Sí? Es indispensable que los niños y las niñas, a los niños y las niñas se les brinde diferentes oportunidades que les permitan desplazarse en diferentes direcciones y distancias, permitiéndoles resolver problemas cotidianos. Entonces, ahí es cuando los chicos tienen que plantear las soluciones de cómo llegaríamos hasta tal lugar. Por ejemplo, vamos a ir a la bodega del tío Carlos. Ah, muy bien, vamos a ir a la bodega. ¿Dónde queda la bodega? La bodega está detrás del colegio. Perfecto. ¿Cómo llegamos hasta allá? Elaboramos nuestro propicio. Entonces, ellos son los que van a elaborar. Vamos hasta la esquina, doblamos, a la derecha, a la izquierda, ¿No? Por eso se habla de darle diferentes oportunidades que le permitan desplazarse en diferentes direcciones, ¿No? Entonces, yo les puedo decir, a ver, todos vamos a estar acá y cada uno va a ir a un lugar diferente del pato. Entonces, los chicos, cuando tú cuentas tres, cada uno se va a una parte del pato. Y les preguntarás, ¿Por qué llegaste ahí? Ah, porque yo decidí ir hasta la maceta, yo decidí ir hasta la pelota, yo decidí, cada uno te irá. ¿Y cómo fuiste? Caminé, corrí, este, me arrastré, no sé, cada uno te dirá cómo se desplazó, ¿Sí? Y cuánto tiempo demoraste, o sea, le puedes hacer tantas preguntas sobre su desplazamiento. Pero todo parte de las posibilidades y oportunidades que tú le puedas dar, ¿Sí? En este caso, la competencia de resuelve problemas de forma, movimiento y localización también va a desarrollar tres capacidades, ¿Sí? Y hay que movilizar esas tres capacidades para decir que estamos trabajando esta competencia. Entonces, ojito, ojito, aquella profesora que va a hacer su sesión de matemática con la competencia de resuelve problemas de forma, movimiento y localización, que vamos a entender en este momento ¿Qué quiere decir cada una de las capacidades? Y acá los vemos. La primera, modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. ¿Qué implica esto? Que los niños establezcan relaciones en el espacio a partir de sus desplazamientos y la ubicación. Que al explorar su entorno en situación de juego, esto es muy importante, nada puede ser dirigido, todo es una situación de juego, que parte del interés, reconocen que los objetos y las personas tienen diferentes posiciones o ubicaciones en el espacio que les van a permitir comparar distancias entre él y los objetos, así como descubrir las formas y características de los objetos en relación a la longitud. Es decir, ya estamos yendo no solamente a conocer la característica perceptual del objeto, sino su ubicación en el espacio y cómo varían esas ubicaciones dependiendo de las posiciones en las que me encuentre. Porque a veces yo me imagino que a ustedes les ha pasado que le dices a tu amiga, nos encontramos en la cuadra 5 de la avenida Angamos. Ya, perfecto. Sí, a la derecha del árbol, ahí voy a estar parada. Y tú llegas, vas a la derecha del árbol y no la encuentras a tu amiga. La llamas por teléfono y le dices, ¿Dónde estás? A la derecha del árbol. Pero yo también estoy a la derecha. Pero la gran pregunta del millón es, ¿La derecha de quién? ¿La tuya o la mía? Porque es de acuerdo a la posición que obviamente tu cuerpo es él. Por eso hablamos de las posiciones, de las ubicaciones, todo eso se tiene que entender. Porque acuérdense que los objetos no tienen posición, no tienen derecha e izquierda. Ellos se ubican donde tú los ubicas en relación a tu cuerpo y a cómo tú lo veas. La segunda capacidad comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. ¿Qué implica esta segunda capacidad? Implica que los niños comprendan y comuniquen sobre las relaciones a nivel de posiciones, desplazamientos, medidas y formas en los objetos usando algunas expresiones matemáticas. Ahí ya te podrá decir el niño más cerca, más lejos, mayor distancia, menor distancia, ¿sí? Tiene que utilizar terminología que tú obviamente vas a ir dándole poco a poco. Y cuando habla de comunica es que lo exprese, que lo manifieste, que lo explique, que te pueda sustentar y fundamentar el por qué lo hizo de esa manera o el por qué lo observó de esa manera. Estas representaciones se van a ir consolidando a medida que los niños adquieran un mayor nivel de extracción igual y logren representar de manera pictórica y gráfica aquellas relaciones que estableció con su cuerpo y con el material concreto. Cuando el niño llega al papel es cuando ya está en un nivel de abstracción. Y la tercera capacidad de esta competencia es usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. Esto implica, al igual que el anterior, que los niños y niñas seleccionen, adapten, combinen o creen o creen una variedad de estrategias y recursos para desplazarse. Son ellos los que van a dar la alternativa porque en el inicio cuando tú les planteas las hipótesis, tú vas a tener que preguntarles a ellos cómo lo podemos hacer, cómo nos podemos desplazar. Esas preguntas son fundamentales para que ellos te planteen sus hipótesis. Obviamente, elegirán cuál será la que cojan o la que elijan para poder realizarlo y luego al hacer la contrastación o experimentación definirán cuál utilizaron y por qué la utilizaron. Entonces, es importante profesoras que van a desarrollar su sesión en matemática con la segunda competencia que en el momento en que le adapten sus actividades planteen la movilización de estas tres capacidades. Tiene que trabajar con su cuerpo, tiene que ver lo que es plantear sus estrategias, el comunicarlo, el plantear sus hipótesis, entre otras. Bien, entonces, viendo el enfoque y viendo estas dos competencias, hay un recuerda que, que es importante recordar. Primero, es indispensable que los niños, a los niños se les brinden diferentes oportunidades que les permitan clasificar, ordenar, comparar, permitiéndoles resolver problemas. Entonces, tú no le vamos a decir, vamos a hacer la clasificación del amarillo, separen todas las fichas amarillas. Entonces, ya no le estás brindando la oportunidad de que el clasifique, ni que agrupe, ni que ordene, ni que compare. Tú ya le estás diciendo directamente qué hacer. Entonces, hay que resolver el problema. La pregunta sería, ¿cómo podemos ordenar nuestras fichas? ¿Qué fichas vas a ordenar tú? Entonces, ah, yo voy a separar las amarillas. Ah, perfecto. ¿Y por qué las amarillas? Porque la amarilla es mi color preferido. Ah, perfecto. A ver, separa las amarillas, separará todas, no importa el tamaño, no importa la forma, todas las amarillas. El otro niño te sacará todas las azules. Él tendrá su sustento de por qué sacó las azules. Otra cosa importante que hay que recordar que las docentes deben conocer las características del desarrollo de los niños desde el punto de vista corporal, cognitivo y emocional. Es decir, que sepan cómo piensan y cómo actúan para que puedan diseñar su experiencia de aprendizaje que responda a las necesidades e intereses. Pero Karina, yo voy a llegar a un lugar en donde me van a dar a cinco niños que nunca he visto, no los conozco. ¿Cómo puedo conocer sus características? En el momento en que te van a llamar para poder decirte vas a trabajar con este grupo, es bueno acercarte, ver cuál es la realidad, el contexto, investigar, si es que conoces algo de la zona, si tienes algún contacto que conozca el colegio, porque me imagino que la mayoría de ustedes se está presentando a colegios que conocen. Entonces, por lo menos tienes una noción básica de cómo son la realidad de esos niños, el contexto de esos niños. Entonces, con ello ya tú puedes más o menos ir viendo cuál es el nivel. No sabrás todo, pero por lo menos tener una idea de cuáles son sus necesidades e intereses. Ahora, también puedo basarme en la edad. ¿Cuál es la necesidad de un niño de tres años? ¿Cuál es la necesidad de un niño de cuatro? ¿Cuál es la necesidad de cinco? ¿Sí? Entonces, todo ello es importante que lo revisemos. ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es tu rol principal que tienes que tener? Básicamente, el acompañar. Porque como acabamos de decir, el niño es gestor de su aprendizaje. El niño es el que va a desarrollar la resolución del problema. Tú solamente vas a ayudarlo, lo vas a orientar, le vas a facilitar. Entonces, igual como docente, es acompañar a los niños en el proceso de esta resolución. Porque solos no lo van a hacer. ¿No? Ahí vienen las preguntas retadoras, ahí viene el andamiaje que le puedas proporcionar, ¿No? Y otras cosas que vamos a ver a continuación. Primero, recuerda que tienes que dejar que los niños hagan y piensen por sí mismos. No les dé las soluciones. Cuando hagas su sesión, permite a los niños que hagan y piensen por sí mismos. Segundo, hay que promover el interés y la curiosidad de los niños durante toda la experiencia. Y este es un error que muchas veces se comete, ¿No? Incluso en las docentes ya de práctica, en las docentes que están en el día a día ya nombradas, que solamente despiertan el interés en la motivación al inicio. Y luego se olvidaron de motivar más al niño. Entonces, la actividad puede comenzar muy bien, pero termina con el niño mirando a otro lado, ¿No? Se deriva, se despista y tú dices, uy, ¿Pero qué pasó? Mis niños son despistados. No. Recuerda que los niños no van a mantenerse atentos porque su concentración y atención no es muy duradera. Entonces, imagínate que estén 45 o 60 minutos centrados en una motivación que le diste a el inicio. no lo van a hacer. Por eso tienes que mantener y promover ese interés durante toda la experiencia. Vuelves a plantear otra actividad y otra actividad y ese conjunto de actividades te va a llevar a tu sesión. ¿Sí? Hay que promover que las niñas y los niños participen en la búsqueda de la solución. Uy, pero siempre me ha pasado que los niños no responden. Yo les pregunto y no me responden. Vuelve a preguntar, vuelve a repreguntar, parafraseale, dale algunos ejemplos, simplifica, dosifica tu pregunta a fin de que puedas llegar al nivel de comprensión en el que se encuentran los niños para que te den las respuestas. Entonces, hay que promover esta participación en la búsqueda de la solución. Porque si ellos plantean la solución, la actividad va a ser mucho más rica y satisfactoria. Hay que brindar oportunidades para que exploren y experimenten con los objetos. Tiene que haber necesariamente material concreto. En matemática nunca vamos a hablar en abstracto o con una lámina o con un dibujo. No, el niño tiene que experimentar. Ah, pero yo le puedo dar las ubicaciones espaciales en una lámina porque hay láminas donde está la pelota sobre la mesa, debajo de la mesa, cerca de la mesa, lejos de la mesa. Pero recuerda que tu niño no se abstrae. Entonces, ¿qué necesito? Que él sea el que se ubica adelante, atrás, arriba, abajo, cerca, lejos, etcétera. Que él básicamente tenga que, que él básicamente esté desarrollando el uso del material concreto. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Permitir a los niños que utilicen estrategias que se adecúen a sus posibilidades. Entonces, ahí el niño tiene que buscar sus propias alternativas de solución y que las adecúe a sus posibilidades significa que sea factible para sus características y sus condiciones. No todos los niños van a desarrollarlo de la misma manera. La sesión de matemática de ICA, de Lima, de Loreto, no va a ser igual porque cada una tiene características y condiciones diferentes en el contexto y en las características de los chicos. Entonces, por ende, no puedo utilizar la misma estrategia. No es que, ah, voy a ir a comprarme la planificación de, de la profesora magnífica X y esa es la que voy a aplicar porque me va a salir muy bien. ¿Cómo sabes que te va a salir bien si no la has contextualizado a tu realidad? Entonces, hay que permitir que los chicos utilicen las estrategias de acuerdo a sus posibilidades. Ellos tienen que plantearlas. Hay que respetar los ritmos de aprendizaje de los niños. Acuérdate que no todos los niños aprenden de la misma manera. Ojo con esto, no estamos hablando de niños con necesidades especiales o necesidades diferentes. Estamos hablando de los niños cotidianos con los que trabajamos en el día a día, pero que aún así tienen ritmos de aprendizaje diferenciados. Y por último, dentro de tu rol como docente, debes valorar el proceso de la resolución más que el resultado final. no medimos producto, medimos proceso. ¿Cómo fue evolucionando el niño en ese proceso? Entonces, cuando estoy evaluando a los chicos en la competencia de mi sesión con el criterio que obviamente he planteado, tengo que evaluar el proceso de cómo lo hizo y hasta qué nivel logró. Logró desarrollar y pude evaluar todo el criterio, pude evaluar solo parte del criterio, no pude evaluar nada del criterio. Entonces, ahí iré viendo el nivel de logro que tiene mi estudiante. También debe generar las condiciones que favorezcan el desarrollo de las competencias relacionadas con el área de matemática. Es decir, yo profesora debo promover todo un lugar, todo un espacio, por eso hablamos de las condiciones que favorezcan el desarrollo de esta competencia. ¿Cuáles son estas condiciones? Primero, vamos a promover actividades en situaciones cotidianas. Eso ya lo hemos dicho. Tienen que ser situaciones de juego, situaciones de interés del niño y que permitan la resolución de problemas. Estableciendo todas estas relaciones, probando sus propias estrategias, comunicando sus resultados y haciendo uso del material. Este primer punto que les estoy poniendo acá es algo, una condición básica que tú tienes que desarrollar en tu sesión. Plantea que tus actividades solucionen problemas, que el niño comunique sus resultados, que haga uso de material concreto, ¿no? Y todo ello va a permitir que este estudiante desarrolle competencias matemáticas. hay que formular preguntas a nuestros niños y niñas. Preguntas que les permitan establecer esas relaciones, que los ayuden a reflexionar sobre el proceso que siguieron para dar solución al problema presentado. ¿Y cómo lo hicimos? ¿Y por qué funcionó? ¿De qué otra manera lo pudiste haber hecho? ¿Por qué crees que no resultó? Preguntas que me ayudan a reflexionar sobre la práctica. y darles oportunidad para que utilicen otras estrategias en situaciones, de soluciones, perdón, en situaciones cotidianas. ¿Sí? Es una constante. Luego, tengo que plantear actividades lúdicas. Ya sabemos que lúdico es juego. Entonces, juegos de mesa como estrategias para desarrollar competencias de matemática. Ah, ¿Pero qué? Yo me compro una yenga, me compro un casino, me compro un juego de memoria. No. Elabóralo con material concreto de tu zona. Tú puedes hacer dominos de colores, memoria de colores o de formas, ¿No? O diferentes juegos de mesa que los adaptas, obviamente, a el contenido que crees tu desarrollar. Y básico, nunca te olvides, la manipulación del material concreto. Es la única forma de que el niño pueda llegar a comprender, manipulando el material. Muy bien, ya estamos casi listas para empezar nuestra sesión de matemática que vamos a analizar el día de hoy, pero vamos a reforzarlo con nuestras ideas fuerza. ¿Sí? Son cuatro ideas fuerza que no puedo olvidar, que tengo que tener presente para el desarrollo de mi sesión. ¿Sí? La primera, para resolver problemas, los niños ponen en juego procesos mentales es como observar, analizar, comprobar, explicar, relacionar entre otros. Yo tengo que permitirle a mi niño que pase por todos estos procesos mentales. ¿Sí? Uy, pero eso va a ser difícil de evaluar. Claro, tú no vas a evaluar su cabecita si está pasando por la observación, el análisis, la comprobación. No, pero si el niño te lo dice, si el niño te lo explica a través de preguntas, tú vas a poder darte cuenta que el niño ha observado, analizado, comprobado, explicado, relacionado. ¿No? No hay que resolver los problemas siguiendo una receta, sino de acuerdo a sus experiencias vividas y sus conocimientos adquiridos. Si el niño te da, te pregunta específicamente por la respuesta de algo que estás desarrollando, de un problema que estás desarrollando, no se lo des, dale otra pregunta para ver cómo él te responde o que da solución a la estrategia que va a utilizar. Por tanto, es necesario que todos los docentes brinden las oportunidades donde los niños puedan hacer y pensar por sí mismos. ¿Sí? Otra idea de fuerza es para favorecer el desarrollo de las competencias matemáticas cualquiera de las dos, se puede hacer uso de diferentes estrategias, como el considerar la situación cotidiana como un medio para resolver problemas, la formulación de preguntas que es básica, porque acá entran muchas más preguntas, para poder establecer las relaciones y reflexionar sobre los procesos que siguen y la manipulación del material concreto. En todo momento, la profesora está preguntando, más que en otras áreas, matemáticas, las preguntas se sirven para que el niño pueda llegar a esos niveles de observación, análisis, comprobación, explicación, relación, entre otros. ¿Sí? Entonces, las preguntas son mayores. Tres, para el desarrollo de la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización, es necesario que nuestros niños establezcan relaciones entre su cuerpo, el espacio, los objetos y las personas. ¿Sí? Para ello, es importante ver que algunas estrategias que se pueden utilizar son lúdicas. Es decir, que a través del juego el niño se vaya desplazando, vaya explorando movimientos y obviamente todo dentro de un espacio delimitado. Nunca saquemos a los chicos al patio para que ellos se explayen en todo el patio. Hay que delimitar los espacios. ¿Qué significa delimitar? ¿Te voy a poner paredes, sillas para hacer? No. Basta con que le diga vamos a utilizar de aquí a aquí, de aquí a aquí y ya tú estás delimitando el espacio. El niño sabe que en ese espacio vas a trabajar. Pero como son pocos niños para tu sesión modelo lo puedes hacer moviendo mesas, moviendo sillas y trabajar directamente en el aula. Y la cuarta idea fuerza que tenemos que tener presente es que la integración de los nuevos conocimientos a los ya existentes es un proceso complejo que requiere de múltiples y variadas situaciones. El llamado conflicto cognitivo. ¿No? Hay que tener tiempo y brindar oportunidades para que los chicos puedan establecer estas relaciones de comparar, transformar, analizar, anticipar el resultado, ensayar una posible solución, razonar sobre ello y comunicar el proceso a seguir y los resultados. Ustedes dirán, uy, pero el niño no termina de hacer todo eso en matemáticas. Uy, no, un niño de cinco años no lo puede hacer. No lo puede hacer completamente a lo mejor, pero sí se inicia. Si yo desarrollo el pensamiento crítico en matemática en mi aula, se me va a ser mucho más fácil desarrollar el pensamiento crítico en comunicación y en las demás áreas. ¿Sí? Muy bien, ahora sí creo que ya estamos dentro de el mundo matemático, creo que ahora sí podemos ya entrar a lo que sería nuestra sesión de matemática del día de hoy. Volvemos con la misma, con el mismo esquema que ya habíamos hablado el día de ayer, ya sabemos que tenemos que situar en esta parte amarilla mi sesión porque es importante contextualizarlo, eso no me voy a cansar de repetirlo, sí es importante que ustedes también lo coloquen, ¿no? El título de cuál es el EDA general y la situación significativa que contextualiza la temática a desarrollar. La parte celeste ya tiene que ver con tu sesión propiamente dicha, ¿no? Donde dice actividad de aprendizaje va el título del día, el área, porque trabajamos una sola área, la competencia, porque desarrollamos una sola competencia, todas las capacidades de la competencia que has colocado aquí, porque todas las tienes que trabajar, no solamente una, el estándar que obviamente has copiado del currículum, los criterios, porque puede ser uno, pueden ser varios, de los criterios que vayas a evaluar, que obviamente están sustentados en el estándar, en el área, en la competencia, en el enfoque, en todo, es tu mirada con lo que vas a evaluar, las producciones, porque pueden ser una o pueden ser varias que te van a ayudar a evaluar, los recursos y materiales a utilizar y la descripción o la redacción de toda tu sesión de aprendizaje. ¿Con qué momentos? Con inicio, con desarrollo y con cierre. ¿Sí? Pues empezamos. Hoy estamos trabajando una sesión dentro de un EDA que tiene que ver con la venta, compra y venta de productos, ¿no? El EDA se llama Jugamos a Vender y Comprar en nuestra Feria del Señor de los Milagros. Y cada día los chicos habían acordado preparar un stand de venta. En este caso, este día, estamos ordenando las velas para nuestro stand de venta. Es decir, van a preparar su stand de venta de las velas. Vamos con el inicio. Tomen nota de sus preguntas que van surgiendo y luego levantaremos la mano y daremos la opción para responder cada una de ellas. ¿Sí? Todo en orden, por favor. Bien, tenemos el inicio. Todos sentados en asamblea recuerdan el trabajo realizado el día anterior en el taller. ¿Qué elaboramos ayer en el taller? Observan el material elaborado y responden. ¿Todas las velas son iguales? ¿Cómo son? ¿Tienen el mismo color? ¿Tienen el mismo tamaño? ¿Cuántas habrán? Obviamente, cada una de estas preguntas son pausadas. Hago la pregunta, permito que el mío responda. Hago la siguiente pregunta, voy permitiendo que el mío responda. Cuidando siempre en que si el niño también te lanza otra pregunta, también la cogemos para seguir conversando sobre el tema. ¿Qué estamos haciendo aquí? Nos estamos ubicando o contextualizando en la situación del material que tenemos. En este caso, son velas que los niños habían elaborado anteriormente hechas de cartulina. ¿No? luego la docente coge dos velitas y pregunta ¿Estas son iguales? ¿Por qué? Luego coge tres y pregunta ¿Y estas son iguales? Los niños responden a cada una de las preguntas y también responden ¿Qué haremos con todas estas velas? Ahí ya estamos viniendo a plantear el desafío del día. ¿Cómo las podríamos ordenar para venderlas en nuestro stand? Es decir, ya nos estamos yendo a la contextualización de nuestro propósito. En este caso ya estamos viendo cuál es, ¿No? Escuchamos sus respuestas y les decimos que el día de hoy vamos a ordenar las velas que venderemos en la fecha. Es decir, le estoy dando al niño a conocer el propósito del día. ¿Cuál es el propósito del día? Que ordenen las velas. En otras palabras que hagan su cereza. ¿Sí? Entonces, ya los chicos han empezado a introducirse en el conocimiento del material, la manipulación de este, ¿No? Están resolviendo ya algunas preguntas y también ya están entrando al desafío para la producción del conflicto cognitivo. Ahora pasamos al desarrollo de la sesión. En sus mesas los niños reciben diferentes velas y se les pide que las observen y comparen. se pasa por las mesas preguntando ¿Qué me pueden decir de ellas? ¿Son iguales? ¿Puedes explicarme por qué dices que son diferentes? Los niños las manipulan, exploran, comparan y responden. ¿Cómo podríamos ordenarlas para colocarlas en nuestro stand de venta? En ese momento se les pide a los niños, ¿No? que cada uno las ordene según el criterio que elijan. Y mientras ellos van haciendo su orden se recorren las mesas invitando a uno por uno a que explique cómo ordenó sus velas lanzando algunas preguntas como ¿Qué pasaría si coloco esta aquí? Es decir, cojo una velita y la pongo dentro de su serie. ¿Podría mover esto acá? Saco una de la serie de él y la muevo por otro lado. Ellos me dirán si sí, si no, me explicarán, me sustentarán, me defenderán el por qué hicieron esa serie así. Entre otras preguntas que le permitan al niño reflexionar y o cuestionar su estrategia utilizada. Luego de que todos han ordenado con diferentes criterios sus velas, se les pide que representen gráficamente en una hoja cómo cada uno ordenó su mes, las ordenó en su mes. Y al pasar por su sitio se les pregunta sobre su representación. Luego la colocan en la pizarra agrupándolas con las de sus compañeros. Entonces, por ejemplo, Pepe dibujará una serie por color, María dibujará una serie por tamaño, ¿No? Y Carlos a lo mejor hace una representación porque hizo su serie por forma, perdón, por tamaño y color. No puede ser porque no puede ser porque todas son velas. ¿Sí? Entonces, cada uno lo hizo diferente. Cuando pasan a la pizarra van a colocar sus dibujos y al colocarlo lo van a ir agrupando. Ah, ya, por un lado van las que solamente hicieron por color, por otro lado las de forma, por otro lado la de forma y color. ¿No? Entonces, una vez que ya las han colocado conversan sobre las representaciones que hicieron viendo cuál fue el criterio más utilizado. Ah, el más utilizado fue el de forma, perdón, el de color. Perfecto, el de color. Y eligen por mayoría el criterio para ordenarlos en su estado. ¿No? Entonces, no necesitas hacer una elección, una votación, a ver quién dice más, quién levantará más. No, sino de acuerdo a lo que ellos han hecho, han elegido el criterio que es el que ganó, el que más utilizaron. ¿Sí? Entonces, acá estamos observando que se están movilizando cada una de las capacidades porque estamos ubicándonos en la competencia de resuelve problemas de cantidad. Entonces, estamos viendo que el niño primero está traduciendo cantidades y expresiones numéricas en el momento de manipular el material porque acá estamos viendo de que cada niño recibe material y lo están manipulando y están viendo cuáles son sus características perceptuales con la ayuda obviamente de las preguntas de la profesora porque les pregunta si son iguales, ¿no? Por eso dicen los niños la manipulan, las exploran, las comparan, ¿no? Tú ayudas con tus preguntas. Luego, el niño comunica la comprensión sobre los números, es decir, él manifiesta lo que está haciendo porque acá dice que le explica, explica qué hizo, cómo lo hizo, por qué lo agrupó así, por qué lo siguió así, ¿no? Y luego, utiliza sus estrategias y procedimientos porque tú no le estás diciendo van a sacar todas las amarillas, todas las azules, no. Él solito está decidiendo cuál es el planteamiento de su estrategia y la sustenta porque al final la llega a representar. Entonces, estamos viendo que sí se logran desarrollar todas las capacidades de esta competencia de matemática. Luego viene el cierre en donde finalmente dialogamos a través de las siguientes preguntas. La básica, la que siempre va, la que nunca te puedes olvidar. ¿Qué hicimos hoy? Y recuerda, si el niño te dice lo mismo que tú planteaste al inicio, hoy ordenamos las velas que venderemos en la fe. Quiere decir que el niño sí entendió el propósito del día, sí desarrolló el propósito del día y por ende sí lo comprendió. Ahí vienen las demás preguntas. ¿Cómo ordenó cada uno sus velas? Ah, yo por tamaño, yo por color. Cada uno te dirá, ¿no? ¿Qué criterio elegimos para ordenar las velas en el stand? Ah, hemos elegido que lo vamos a hacer por colores. Ah, perfecto. Entonces, ahí como que ya estás viendo de que ya se definió una sola estrategia para el final, ¿no? ¿Para qué lo hemos hecho? ¿Para qué nos servirá ordenar estas cosas? Porque acuérdate que no solamente una, dentro de la lóbulo que aún no solamente te dicen de que tienes que plantearle al niño el propósito, también tienes que ver la utilidad y el sentido del aprendizaje. Entonces, ya terminé de ver el orden de mis velas, ya terminé de ver el cómo lo manejé, ya los chicos comprendieron su seriación, la manifestaron, lo representaron, todo, pero ahora tengo que trabajar este sentido y utilidad del aprendizaje. Pues entonces les pregunto, ¿no? ¿Para qué no servirá ordenar las cosas? ¿Para que esté todo bien ordenado? ¿Para que todo esté en su sitio? ¿Para que lo pueda encontrar? No sé, todas las respuestas que los chicos te dejen. ¿Qué otras cosas podemos ordenar en casa? Mis juguetes, sí, mi ropa, mis zapatos, mis medias, no sé, que ellos te puedan decir. Las cosas de la cocina. Entonces, ya estoy haciendo la transferencia y a partir de ahí, ¿no? Es que ya voy a empezar este diálogo para lo que vendría a ser la utilidad y el sentido. ¿Qué tienes ordenado en tu casa? Ellos te responderán. ¿Qué les pareció la actividad? ¿Tuviste alguna dificultad? Entonces, los chicos, obviamente, también están reflexionando sobre su actual, porque parte de la competencia dice que él tiene que reflexionar sobre la estrategia utilizada. Entonces, ¿qué les pareció la actividad? Es una pregunta que puede ayudarte a esa reflexión. ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Cómo lo solucionaste? Ahí ellos se darán cuenta de cómo lo ejecutaron, cómo lo hicieron y cómo lo resolvieron. Incluso, puede ser también los problemas que se suscitaron en el camino, porque puede ser que algún niño te diga que Pepe le quitó una de sus velas, María se acaparó todas las de color azul y etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver también cómo solucionó el problema. Tú lo has visto, tú sabes cómo lo has hecho, pero es importante que el niño reflexione sobre ello, ¿sí? Entonces, estamos viendo que nuestra sesión, como ejemplo, está utilizando y cumpliendo con todas las características de la sesión. Está desarrollando la competencia con todas sus capacidades, está permitiendo el uso de varios procesos de abstracción, ¿no? De análisis, de reflexión, de manipulación, está pasando por todos los procesos didácticos que tiene que darse en matemática desde el cuerpo hasta la representación gráfica, ¿no? Entonces, en este caso podríamos decir que sí, tenemos una sesión de matemática. ¿Está enmarcada en qué? En el propósito resuelve problemas de cantidad con todas sus capacidades que ya las conocemos, que tiene un estándar que lo hemos transcrito y vamos al criterio de evaluación. Mi criterio de evaluación dice emplea estrategias para relacionar, comparar, agrupar, ordenar, contar, seriar y representar los objetos de su entorno según sus características preceptuales y las comunica. Porque acuérdate que tu criterio tiene que tener también todas estas capacidades. Acá se tiene que ver que el niño traduce cantidades, comunica su comprensión y utiliza estrategias y procedimientos. Si tengo las tres quiere decir que mi criterio está completo. El enfoque transversal de toda la experiencia de aprendizaje porque no es solo de la sesión, tiene que ver con la orientación al bien común y el valor de la responsabilidad. Ahí colocamos los recursos y materiales que voy a utilizar y las producciones. Recordemos que en las producciones es todas aquellas evidencias que te van a permitir evaluar al niño. Las que tú vas a registrar en tu cuaderno de campo o en tu ficha de evaluación. Entonces, tienen que ser observables, tienen que ser prácticas, tienen que ser visibles a ti. Porque si vas a colocar algo que es abstracto, no vas a poder evaluarlo. Entonces, dentro de las producciones que se están planteando acá es ordena las velas según su criterio. Si tú ves que Pepe, María, Juan, ordena las velas según su criterio, obviamente quiere decir que ya está empezando la noción matemática. Pero no solamente tiene que hacer eso. Debe explicar, explica la estrategia que utilizó para ordenarlas. Porque dice que hay una capacidad de comunicar. ¿No? No solamente traducir, sino también comunicar. Entonces, el niño explica la estrategia que utilizó para ordenarlas. Representa a través del dibujo lo que realizó para ordenarlas. Es decir, ya una representación gráfica. ¿Sí? Y cuenta las velas de su representación. Porque acuérdate que para que el niño se die, el niño tiene que haber agrupado, tiene que haber contado y haber hecho otras nociones matemáticas antes de seriar. Porque no es que de frente me ponga a seriar. Si tú ves, cuando el niño va a seriar, primero te separa lo que va a utilizar para su serio. Entonces, ahí ya tiene un criterio. Luego ya te la seria y tiene otro criterio más. Entonces, mi niño tiene que haber cubierto todo esto. Y ello está dentro de una situación significativa, como les expliqué hace un momento, hay que contextualizarla, que tiene que ver con el jugamos a vender y comprar en nuestra feria del Señor de los Milagros. El pretexto fue el Señor de los Milagros. Armar una feria, así como hay en las ferias en la calle, ¿no? Y los chicos tenían obviamente mucho interés por esto, pero les preocupaba el que los ambulantes vendían sin orden. Entonces, al no tener orden, ellos plantearon hacer una feria con orden. Para ello tenían que tener estanes y otras cosas, ¿no? Entonces, ahí está el sustento que ustedes lo pueden revisar. Entonces, volvemos a nuestra sesión. Sí, volvemos a nuestra sesión. Y vamos a abrir el chat. En el chat, porque primero resolvemos las preguntas del chat. A ver, vamos viendo aquí. Sí, a todas las que están pidiendo el video, el video está en vivo en el Facebook y también se manda el material, así que no se preocupen. Bien. Acá me preguntan, no se presenta la competencia, claro que sí. En el momento del inicio, estamos explicándole al niño lo que vamos a trabajar. Pero no es necesario que le digas, hoy vamos a hacer la resolución de problemas, de cantidad. El niño no te va a entender. El niño tiene que entender con palabras claras y precisas lo que tú vas a trabajar. Por eso es que le estamos diciendo, ¿no? Hoy vamos a ordenar las velas que venderemos en la feria. Si tú dices que vas a ordenar las velas, ¿estás solucionando un problema? Sí. ¿Es un problema de cantidad? Sí. Entonces le estás dando el propósito. ¿Sí? ¿No se presenta la diapositiva? Creo que sí se ha visto, ¿no? La mayoría de... Se ve la diapositiva, actividad de aprendizaje, ordenamos las velas. Perfecto, gracias. Bien, seguimos a... Siguiente pregunta. ¿Dónde ponemos el propósito? Acuérdate que el propósito es tu competencia. Cuando tú armas, voy a colocar aquí todo el esquema de la sesión, ahí está. Todo el esquema de la sesión, ahí estás colocando el área, la competencia, la capacidad, es todo. En la parte de abajo, esta parte blanca que está aquí, ahí va descrito el inicio del desarrollo y cierre, que es la parte de acá. Solamente que para poder ver y leer el contenido es que lo he puesto en otra diapositiva. Pero esto de aquí es lo que va aquí abajito. Entonces, ahí se está colocando la competencia, ¿sí? ¿El propósito de la competencia? Sí. Todo tu propósito son las competencias. El propósito de la actividad es diferente con el propósito de aprendizaje. El propósito de la actividad es el propósito de aprendizaje. Es lo que tú quieres medir. Es la competencia que tú vas a desarrollar. ¿Qué competencia se está considerando en esta sesión? La competencia de resuelve problemas de cantidad. ¿Qué competencia? ¿Qué competencia? Luego dice ¿Dónde se observa lo vivencial? Tienes dos puntos acá en lo vivencial. Acuerda que lo vivencial no es solamente que se va a la calle, se va a la casa. No, lo vivencial es que el niño lo vivencie. ¿Qué significa que el niño lo vivencie? Que el niño lo experimente experimente de manera directa. Entonces, si tú le proporcionas a los niños el material para que lo toque, para que lo escuche, para que lo mire, para que lo huela, para que lo, este, lo golpee, lo desarme, o qué sé yo, es decir, lo manipule, ahí estás trabajando lo presencial, ¿Sí? Lo vivencial, perdón. Mis, en esta sesión no veo la primera parte, quisiera leerlo, ya que tengo, no tengo experiencia, a ver, a ver, no entiendo la pregunta, dice, en esta sesión no veo la primera parte, ya que no tengo experiencia, no desempeño el uso y el propósito. Vuelvo a repetirles, la sesión como esquema es este, ¿Sí? Pero si yo acá te escribo todo, no lo vas a lograr leer, porque vas a tener que tener una letrita miniatura. Por eso es que esta parte de aquí abajo está en esta diapositiva. Esta parte de acá, la celeste que vemos acá, está en esta parte de acá, donde están las competencias, ¿Sí? Y la partecita amarilla de acá arriba es la última diapositiva que está acá. Si tú necesitas tres, vas a cobrar el cuadro completo, ¿Sí? A ver, ¿En qué momento realizo la retroalimentación y la mediación? Acuérdate que la mediación es en todo momento. Mediar está dentro del acompañamiento que tú ejecutas con tu niño. En el momento en que te vas acercando a ellos, vas preguntando, vas poniéndole otra pregunta que le va a producir otro conflicto al niño, ¿No? En su pensamiento, obviamente ahí ya estás realizando la mediación. Ahora, la retroalimentación va en función a la respuesta que el niño te da o lo que tú estás observando, ¿Sí? No es algo que explícitamente acá vas a colocar, voy a utilizar retroalimentación descritiva. No, eso se da en el momento. Tú acá lo que redactas son las preguntas que podrías plantearle al niño. Me preguntan si el criterio es muy complejo. Vamos al criterio. El criterio dice, emplea estrategias, miren este término, emplea estrategias. ¿Qué estrategia? La que él plantea. Él verá qué solución le va a dar para relacionar, comparar, agrupar, ordenar, contar, seriar, representar objetos. Todas esas nociones son las que el niño va haciendo cuando está manipulando. ¿Sí? Acá no hay nada complejo que no llegue a ser un niño de cinco años. Todos los objetos son de su entorno. Entonces tampoco no hay nada complejo ahí. Según sus características perceptuales. ¿Cuáles son las características perceptuales? La que él va a observar. Color, forma, tamaño, dimensión, etcétera. Y las comunica, las va a decir con sus propias palabras. Entonces realmente criterio complejo no hay. en la complejidad donde se da en el tipo de material que tú le das y en cómo se le presenta la problemática. Ahí está la complejidad. Más no en el criterio que estamos formulando. ¿Es necesario poner procesos pedagógicos y didácticos? No. Al igual que en comunicación no los tienes que escribir. Están inmersos. Yo sé que un niño comienza con la problematización. ¿Está con la problematización acá? Sí. En el inicio la tengo puesta. Sé que tiene que pasar por una serie de procesos que obviamente él tiene que desarrollar desde la manipulación, la experiencia y todo lo que va a pasar. Ahí lo estamos viendo, pero no necesito escribirlo. Si tú vas a colocar este proceso uno y describe lo que vas a hacer. Proceso dos, entonces ya te estás centrando mucho en la parte técnica. Nosotros cuando hacemos la sesión solo planteamos inicio, desarrollo y cierre. Ahí inmersos vamos a encontrar cada uno de los procesos. No los tengo que redactar proceso por proceso. No cometamos ese error porque nos vamos a centrar en querer desarrollarlos y al final no vamos a terminar con la clase. ¿En qué momento se realiza la retroalimentación? En el momento en que el niño lo requiera. Cuando tú veas que el niño está haciendo algo que ya no le puede dar solución, tú intervienes y vas dándole una retroalimentación. ¿Cómo le das la retroalimentación? A través de preguntas. ¿Y cómo crees que podría hacer esto? ¿Y por qué estaríamos realizando esto? ¿Qué pasaría si pongo esto? O sea, le vas cambiando su serie en este caso, ¿no? Entonces, ahí estás dando la retroalimentación. ¿Sí? ¿Estás seguro que esta entraría aquí en la serie? Entonces, el niño se queda pensando. ¿Sí? Tú no le dices no, está mal, ese no va ahí. No. ¿Estás seguro? Entonces, él dirá no, va acá. Sí, sí va ahí porque este es más pequeño que este y este es más grande que este. Ah, muy bien. Entonces, el niño te tiene que sustentar y fundamental. La capacidad de traduce en qué parte de esta sesión está. Acuérdate que la capacidad de traduce cantidades es cuando el niño está realizando la manipulación de los objetos para poder definir cuáles son las características perceptuales. Entonces, ¿en qué momento de la sesión está? Hay dos momentos. Al inicio cuando lo haces de manera grupal y hoy dicen ¿qué hemos traído? Ah, las velas. ¿Y todas son iguales? No, unas son más grandes, otras son más pequeñas. No, unas son amarillas, otras son verdes. Entonces, ahí ya te está definiendo y te está traduciendo la cantidad a expresión numérica. ¿Sí? ¿En qué momento registro mi cuaderno de campo? Es importante que no hagas un alto o una pausa y le digas a los chicos a ver ya todos un ratito esperen que voy a registrar. No. Tú vas registrando conforme vas hablando con los chicos. Hay un momento en donde tú vas a pasar sitio por sitio preguntándole cómo lo ha ordenado, por qué lo ordenó así y etcétera de preguntas. En ese momento tú vas a pasar con tu hojita, con tu cuaderno de campo, con la fichita que tú desees, vas pasando y vas registrando lo que te respondió Juan, lo que te respondió María, lo que te respondió Carlos. Entonces, es en todo momento, en el momento del proceso, ¿sí? Que sería el momento del desarrollo que es el más rico. También lo puedes hacer al cierre. Cuando los chicos te van respondiendo las preguntas de cierre en la metacognición, también puedes registrar en tu cuaderno de campo. Si ellos te van hablando, tú vas registrando si es que tienes la facilidad de poder hacerlo. ¿Sí? ¿Esta sesión es para cinco años? Sí, es para cinco años. Habíamos dicho desde el inicio que todas las sesiones las íbamos a trabajar con cinco años porque es más fácil que tú de ahí la dosisites a las demás edades. ¿Sí? Podría volver a explicar sobre las producciones. ¿Ok? Volvemos a las producciones que están aquí. Acuérdate que las producciones son tus evidencias. Todos los desempeños de los niños. ¿Cómo es que tú vas a lograr observar que el criterio se está cumpliendo? ¿Sí? Entonces, son acciones concretas que tú vas a ver. ¿Ordena las velas según su criterio? ¿Lo puedes ver? Sí. ¿Explica la estrategia que utilizó para ordenarlas? ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes escuchar? Sí. ¿Representa a través del dibujo lo que realizó para ordenarlas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdate que esas producciones se tienen que también, se tiene que evaluar cada una de las capacidades. Entonces, ahí está que te explique, que te ordene, que te represente cómo utilizó. Están todas. ¿Sí? El material. Ah, bueno, el material se va a mandar por WhatsApp, sí, eso ya se encarga la Miss Miriam, ¿No? Sí, efectivamente, se va a mandar todo. El criterio parece muy recargado, no debería ser más preciso. Acuérdate que el criterio es para evaluar toda la competencia. Entonces, si tú pones, lo pones mucho más preciso, por ejemplo, elabora series, ¿No? O produce series. Ya, al decir eso, lo estás limitando a algo muy pequeño para el niño. Es una acción, sería una producción, más no un criterio. El criterio tiene que tener relación con el enfoque, con el estándar, con la competencia, con las capacidades, con todo. Entonces, no puede ser tan preciso y tan definido. Sí tiene que ser preciso en la redacción, claro y preciso, pero tiene que contener la movilización de todas las capacidades. Por eso no lo podemos reducir más, ¿No? El modelo de la sesión está en el PPT que se va a compartir. Bueno, hay una pregunta aparte que dice que si ciencia y tecnología es el viernes, sí es el viernes. Clase magistrales no estamos poniendo ahorita. Ya no es necesario colocar un ítem que diga propósito, si es necesario. Aquí está. El propósito es la competencia, ¿Ya? Acuérdate, tu propósito es la competencia. Al presentar el propósito, ¿Debo dar a conocer la utilidad o sería en el momento de cierre? Lo puedes dar en cualquier de los dos momentos, la utilidad o este, la utilidad o uso, ¿No? La importancia se puede dar en cualquier momento, ¿Ya? No hay ningún problema por eso. ¿Qué instrumento de evaluación es el más recomendado? Ya hemos hablado que es el cuaderno de campo y llamado también la ficha de observación, ¿Sí? El propósito que le vamos a dar al jurado es el propósito de la competencia o el propósito de la actividad. El propósito que le vas a dar al jurado es la competencia que vas a desarrollar. Es decir, cuando yo se pregunte, profesora, ¿Cuál es su propósito? Y tú tienes esta clase, tu propósito va a ser la resolución de problemas de cantidad. ¿Sí? Mis, ¿Cómo podemos poner la situación significativa si no conocemos el lugar? Volvemos a la misma pregunta del día de ayer. Recordemos que podemos contextualizarnos en una realidad. O sea, definitivamente tú no conoces al grupo de niños. Es decir, todo lo vas a trabajar en función a supuestos. sea ciencia, sea psicomotriz, sea matemática, sea comunicación, sea cual sea el área, la sesión del área que tú vayas a desarrollar, siempre te vas a tener que poner en supuestos porque no es tu grupo de estudiantes. Entonces, tienes que crear tu situación significativa. ¿Sí? Ahora, tampoco no la hagas tan surreal, ¿No? Para que la puedas desarrollar. ¿Debemos poner sí o sí la situación? Sí, hemos dicho que siempre es importante contextualizar. Miss, ¿Nos puede compartir el modelo de la actividad? Sí, se les va a pasar. Hay varias preguntas que se repiten, por eso las estoy pasando. ¿No? A ver, dice, Miss, al decirle a los niños que le hemos trabajado el día anterior, ¿Estamos hablando de la recuperación de saberes? Sí, lo estamos contextualizando y estamos hablando de la recuperación de saberes. Bueno, sigo hablando de las clases magistrales. ¿Con qué preguntas se hizo toda la evaluación del criterio? No, con una sola pregunta no vas a poder evaluar todo el criterio. Son varias preguntas las que te van a permitir evaluar el criterio. Recuerda que movilizas capacidades, entonces cada pregunta puede ser para una capacidad y ahí estás movilizando todas para cumplir con el desarrollo del criterio. ¿Sí? No es una sola. Tomando en cuenta la respuesta de los niños de acuerdo a las preguntas que se hagan. Ah, les están respondiendo, perdón. Entre ustedes no se responde. Ok. Desde el primer momento, antes de empezar la clase, se le dice al niño el propósito. No es que llego, saludo y digo el propósito, no. Puedes tú presentar el propósito, puedes presentarle después de haber planteado una situación problemática, después de una historia, después de un cuento, después de una canción, después de tu caja motivadora, no hay ningún problema, pero siempre es antes del desarrollo de la actividad. ¿Sí? En el momento del inicio. ¿Debemos colocar en la actividad el instrumento de evaluación? Sí, es recomendable, si deseas, sí se puede colocar ficha de observación o cuaderno de campo. Son las que más se utilizan en el inicial. Nos sugiere trabajar en nuestra clase modelo ya que su clase que presentó ellos ya trabajaron las velas anteriormente, pero nosotros no hay un previo, por favor, que se pueda trabajar. A ver. Lo he leído literalmente, pero creo poder entender la pregunta si esta sesión le sirve o no le sirve. Vuelvo a repetir, ustedes pueden conversar con los niños minutos antes para que lo contextualicen. Entonces, podrían ser que a lo mejor no son velas que ellos elaboraron, son velas que tú trajiste y que las puedan utilizar. ¿No? Todo va a realizar seriar, agrupar, etcétera. Tantos no se realiza en una sesión seriar que en otro agrupar. en sí tu propósito está con relación a seriar. Entonces, recuerda que para que el niño serie, no es que de frente agarre y empiece a seriar, no. El niño para seriar primero agrupa y de acuerdo a su agrupación los empieza a seriar. Por eso es que está pasando un proceso tras otro. No es que estás tú desarrollando, le estás dando énfasis primero a la agrupación, luego a la seriación, no. Sino que le estás dando la libertad. Ahora, puede ser que en el proceso algunos niños ni siquiera te lleguen a seriar, solamente lo agrupan. También es válido. ¿Puedo llevar mis materiales concretos? Sí, sí es importante que tú lleves tu material, pero no sabes con qué vas a contar en el aula. En el criterio que acaba de mostrar dónde se moviliza la capacidad traduce, vuelvo a repetir, la palabra traduce cantidades a expresiones numéricas, tiene que ver con la manipulación, la exploración del entorno. Es decir, que reconozcan las características matemáticas, que reconozcan las características perceptuales de los objetos, cuando te dice las formas, los colores, los tamaños. El jurado pide, el jurado pide los momentos didácticos del área. Momentos son estos tres. Procesos es otra cosa. ¿Sí? Los momentos son inicio, desarrollo, cierre. Esos son los tres momentos que se desarrollan en una sesión. Llámese de matemática, comunicación, los procesos, eso es otra cosa. Son dos cosas diferentes, ¿ya? Que ya hemos explicado también hace un momento y también el día de ayer. ¿Se trabaja con un punto de partida la seriación? No. No, no, no. No es que tú le vas a dar una pre-serie y luego él continúa con la serie. No, porque ahí ya lo estarías limitando. Deja que él lo ordene a la manera libre como él la quiera hacer y que te sustente el por qué lo está haciendo de esa manera. ¿Sí? No se observa utilidad en la actividad. Si está en la parte final, cuando le preguntas a los chicos ¿qué otras cosas podemos ordenar en casa? ¿Para qué nos servirá ordenar las cosas? Ahí ya le estás en utilidad, porque ahí partiendo de su respuesta tú les dirás o le concluirás en cuán importante es el orden, ¿no? El poder seriarlo. Cuando un niño no opinó de acuerdo a la pregunta ¿qué se hace? Ayer lo conversamos, ¿no? Hay que escucharlo, no lo podemos callar, hay que escucharlo, pero luego de escucharlo obviamente volvemos a la temática, lo volvemos a jalar hacia la temática que estamos desarrollando. Para trabajar en grupo ¿puedo utilizar música? Depende. Depende de lo que estés trabajando, ¿no? Porque hay muchas veces en que los chicos pueden distraerse. Ahora yo no, particularmente en esa sesión, si es matemática no te lo recomiendo. Tal vez en una sesión de arte, ¿no? Se agregan las metas de aprendizaje no creo que para tu sesión te las estén pidiendo ahorita las metas de aprendizaje, aparte que eso es solamente a nivel de Lima Metropolitana. La ficha tiene que tener una línea y un punto de partida para que dibujen, no, papel en blanco, la hoja tal cual la sacaste del paquete. La ficha puede ser en una hojita, ¿hablas de la ficha de evaluación? Si hablas de la ficha de evaluación, sí, puede ser una hoja, puede ser media hoja, puede ser una tarjeta Metaplan, puede ser un mini cuadernito, puede ser un cuaderno de bolsillo que lo tienes a la mano. ¿Qué acuerdos serían más importantes para la evaluación de rúbricas en las aulas? ¿Qué acuerdo? Bueno, en todo caso le voy a pedir que cuando ingresamos a lo que es las preguntas levantando la mano, Matías me pueda decir a qué se refiere con esa pregunta, ¿sí? Disculpa, los acuerdos, ¿qué acuerdos serían más importantes para la evaluación? Tendríamos que ver de qué acuerdos estamos hablando, ¿sí? Es necesario que se dé todas las formas de representación, el niño va a representar de la manera libre que él quiere expresar, ¿sí? Entonces, tú dale simplemente la opción de materiales diversos para que él pueda plasmarlo y él le dirá cómo lo hace, ¿no? ¿Cómo usted sabe que se movilizó toda la competencia? Solo se movilizan las capacidades. Acuérdate que una competencia es un conjunto de capacidades. Entonces, si esta competencia es el conjunto de tres o cuatro capacidades, pues entonces al movilizar todas esas capacidades estás movilizando la competencia. Estás logrando desarrollar la competencia, ¿sí? Se pega el propósito en la pizarra, en un cartelito, Bueno, hay profesoras que lo hacen, ¿no? No es que sí, no es que no, ¿no? Pero si al niño se le explica porque las letras, acuérdate que él no las va a leer, ¿sí? La utilidad nosotras se la damos o las dice el niño. Lo mejor es como se las he colocado acá. Le planteamos preguntas, él nos da su respuesta y en función a ello concluimos o parafraseamos si es que te dio la respuesta correcta, ¿no? Ya lo pedí que sí. A ver. Es decir, el propósito es el desempeño, no, el propósito es la competencia. Si lo que quiero lograr es que agrupen y la competencia resuelve problemas de cantidad, uy, me fui. A ver, a ver, ¿dónde está la pregunta? Un minuto. Acá está. Tengo que decir que la capacidad es mi propósito. No, 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 no. A ver, dice, si lo que quiero lograr es que agrupen y la competencia resuelve problemas de cantidad, tengo que decir que la capacidad es mi propósito. Tu capacidad no es agrupación. Agrupación es una de las nociones que va a desarrollar el niño dentro de toda la problemática de cómo vas a ordenar tu material, ¿sí? En este caso va a trabajar lo que es el orden del material. Tu propósito sigue siendo resuelve problemas de cantidad, que es la competencia. Entonces, todas las capacidades se movilizan, pero tú dirás, hoy jugaremos a agrupar o a ordenar, ¿no? los materiales. Entonces, ellos ya verán cómo la ordenan, cómo la agruparan. ¿Y la motivación en qué momento será? Al inicio y en todo momento. Hay que permanentemente motivar a los chicos. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ya respondimos todas estas. Pues ahora nos vamos a, creo que la mayoría de las del chat ya están. Perfecto. salgo de aquí y regresamos acá. Perfecto. A ver, tenemos a Rocío Puno. Te doy la palabra. ¿Podemos quitarles lo que habíamos muteado, por favor, profesor Giancarlo? Sí. A ver, voy a estar pendiente también si alguien activa. Gracias. Ya. Listo, ahora sí, ya está activado. Pueden, pueden desactivarlo cuando ya quieran. Perfecto. Comenzamos. Rocío Puno, tu pregunta. Maestra, muy buenos días. Mi consulta era de que, ¿no? Si mi sesión, o el título de mi sesión es jugamos a agrupar objetos y como dice, ¿no? La competencia que voy a trabajar es resuelve problemas de cantidad. Cuando diga el propósito, bueno, haga entender a los niños, ¿no? ¿Qué es lo que deseo trabajar el día de hoy? Voy a, voy a escribir ese mi propósito. Hoy trabajaremos a agrupar objetos, algo así, o lo tengo que decir, hoy vamos a resolver problemas. A ver, tu propósito en la parte donde vas a redactar toda la parte de la competencia y capacidades, tú vas a colocar la competencia tal cual es. Resuelve problemas de cantidad, todo completo, ponen las capacidades completas, todo como tal cual yo se los acabo de mostrar, ¿no? Pero en el momento de que empiezas a redactar tu sesión, ¿no? Cuando le vas a decir al niño, ahí sí le vas a decir específicamente, dentro de todo ese resuelve problemas de cantidad, ¿qué es lo que vas a trabajar? Que en este caso es agrupar. ¿Sí? Ah, ya. Ya maestra. Perfecto. Ok. Carla, ¿Aure? Bueno, si ya maestra, sí. Mi pregunta es, en la parte de inicio se puede colocar, ¿no? Se inicia la asamblea recordando las normas de convivencia, es permitido ponerle ahí, ¿no? Y luego, este, dar la motivación, ¿no? En este caso de las velas, si yo quiero que mi propósito sea que ellos agrupen, ordenen, puedo llevar una caja y les digo, chicos, miren, esta es la caja, ¿qué cosa habrá dentro? Para que ellos me den su supuesto. Una llamada cajita sorpresa, claro que sí. Así es. Ajá, haciendo preguntas como previo y luego invitar a los voluntarios que descubran y me pueden decir cómo son, qué son, ¿no? Claro, porque incluso como ustedes pueden llevar, por ejemplo, lo más común que son los llamados bloques lógicos o a lo mejor alguien por ahí tiene un montón de chapitas que las pintó de diferentes colores y diferentes formas o compró chapas de colores, ¿no? Objetos diferentes de forma, no sé, y todo lo metes en una cajita y le preguntas, ¿qué habrá acá? Y entonces, sí, la caja sorpresa siempre va a ser un buen motivador, siempre, así que no te preocupes. No es que específicamente voy a llevar esas velitas, no, este es un ejemplo. Tú puedes utilizar lo que quieras, por ejemplo, alguien que esté en la selva me dirá, yo puedo utilizar semillas de acá de mi zona, supuesto, hay muchísimas semillas en la selva, ¿no? Está bien. Claro, claro, esa es una forma en la parte matemática que tiene que ser concreto, ¿no? Porque usted dijo que no es, no es bueno tener un, para matemática un mural, una imagen, imágenes que son solamente para observar una manipulación. Así es, tiene que ser concreto. Perfecto. Reina. Maestra, buenas tardes. Me pregunta es de maestra, en mi criterio de evaluación hemos puesto de que cada niño ordene de manera libre, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando yo le doy esa consigna, le digo a los niños y un niño lo hace, pero los demás se copian? Eso es lo que a mí me han pasado, ¿no? Hay niños miran al otro compañerito y empiezan todos a agrupar de, digamos, de acuerdo a su color. Entonces, yo me pregunto, ¿estaría cumpliendo con criterio de evaluación? Esa sería mi pregunta. Suele pasar, vamos a responder esa primera, suele pasar que a veces los chicos para hacerlo más rápido hacen lo que hace el compañerito, ¿no? Puede pasar, pero ¿dónde se va a ver la diferencia? En justamente el acompañamiento que tú vas a realizar mesa por mesa, sitio por sitio. Tú vas pasando y le vas a preguntar a Carlos que si lo hizo primero, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? Si él te dirá, ah, lo hice por esto, o sea, te da la explicación. Luego te vas a Juan que miró a Carlos, hizo lo mismo y le preguntas. No le vas a decir ¿por qué te copiaste? Le vas a preguntar ¿por qué lo hiciste así? Y él te tendrá que sustentar. Y ahí le vas a poner otro tipo de preguntas. ¿Qué pasaría si saco esto? Ahí te darás cuenta si lo analizó, no analizó. ¿Qué pasa si aumento este? Porque como estás viendo agrupación, entonces, si lo saco, si este pertenecerá, no pertenecerá, irá acá, no irá acá. O sea, otras preguntas que te van a permitir corroborar si es que ese niño también sabe, ¿no? O también desarrolla la noción o solamente hizo por repetición lo que hizo su compañero. Entonces, las preguntas son las que te van a ayudar. Entonces, hay que saber mediar. Por eso es que la mediación es muy importante. ¿Sí? Muchas gracias, maestra. Otra preguntita más, maestra. Es bien cierto para llegar a seriación tenemos que todavía haber hecho otras nociones, ¿no? Como agrupar, clasificar. Pero, ¿qué pasa con nuestros niños ahora que vamos a dar nuestro próximo modelo? Va a ser nuevos niños que no conocemos todavía y algunos niños solamente llegan a agrupar. No a seriar. No hay ningún problema. Por ejemplo, tú dices, mi grupo va a ser de cinco años. Por deducción lógica, tú sabes que ese niño ya tiene que haber hecho agrupación y seriación. Hasta con dos atributos, ¿no? Tú lo sabes por deducción. Pero, ¿qué pasa? Llegas al lugar, haces toda tu sesión para seriar y, oh sorpresa, los niños que te tocaron no saben ni siquiera agrupar. ¿Habría algún problema? No, no hay ningún problema. Tú registras lo que obviamente los chicos lograron hacer. Por ahí, tal vez alguno, por experiencia de casa, por experiencia con los hermanos mayores, sí haga una seriación. Cuando tú, porque tú no le vas a decir, hoy vamos a seriar. No, tú le vas a decir, ¿cómo podemos ordenar estos materiales? A ver, ¿qué orden le puedes dar tú? Entonces, el niño dirá, ah, yo lo voy a ordenar separándolo por color. ¿Y de qué otra forma lo puedes hacer? No, solamente separándolo por color. Ah, este niño no llega más. ¿Sí? Pero, sin embargo, tú ves que otro niño sí, agarra y lo separa por color y tú le dices, ¿y de qué otra forma? Ah, también lo puedo hacer por tamaños. A ver, y te los va poniendo en filita por tamaño, ya está seriando. Entonces, te das cuenta que ese niño sí lo está haciendo. pero eso me da la oportunidad también para anotar en mi cuaderno de registro. Claro que sí, y ahí en tu cuaderno de registro, en tu cuaderno de campo, tú pondrás que Pepe logró hacer seriaciones, te las representó, te las graficó, te las explicó. mientras que Juan solo agrupaba, pudo obviamente representar, graficar, explicar las agrupaciones, pero no llegó a ser seriación. Porque tu criterio era más. ¿Sí? Por eso es que el criterio es amplio, porque el ser amplio te permite evaluar todo, el nivel en el que se encuentra el niño. Muchas gracias, maestra. Karina Canario. Sí, buenas tardes, maestra. Yo tuve, por ejemplo, una experiencia con un grupo de niños en comunicación. Yo, por ejemplo, hice un trabajo de desarrollar la clase de rimas y trabalenguas, y justo ese día la directora me estaba supervisando, ¿no? Entonces, cuando ya llegaba para hacer la, para que ellos cojita de aplicación que era más antes, ¿no? Entonces, le dimos para que, para que ellos unan, pues, con qué sonido final se relaciona cada imagen. Entonces, la gran mayoría de ellos, ¿cómo se llama? La directora me dijo, no le des esa hoja así con impresa, dale hoja en blanco, como usted acaba de decir, hoja en blanco. ¿No? Entonces, ¿y ahora qué va a hacer el niño? Dibuja qué figura rima con tal figura, ¿no? Que el niño dibuje y todos decían, es que yo no sé dibujar, yo no puedo dibujar, decían, ¿no? Pero de todos los niños solamente una niña logró dibujar. Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, si tú le dices, le das en hoja en blanco y le dices, dibuja? Y el niño dice, no, yo no sé, me ayudas, no puedo, no sé dibujar, dicen ellos, ¿no? Así me ha pasado a mí. Ok, eso siempre va a pasar, ¿ya? Eso, en cualquier realidad, en la costa, en la sierra, en la sierra, en la sierra, en el centro y sur del país, en todos lados va a pasar eso. En un colegio particular, en un colegio estatal, en cualquier lugar va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque eso va a depender, obviamente, de los ritmos aprendizajeros estudiantes. Entonces, situándonos en matemática, ¿no? Que es lo que estamos desarrollando el día de hoy, situándonos en matemática, cuando tú le pides al niño representar, ¿no? Graficar en una hoja en blanco lo que él ha trabajado, ahí tú lo vas a motivar para que te lo haga de la manera como él lo conoce, de la manera que él pueda. Lo sigues incentivando. Va a llegar un momento en que con tanta seguridad que tú le das, va a llegar a hacer algo. Por ejemplo, a ver, ¿cómo lo ordenaste? Te lo vuelve a armar con el material concreto. A ver, ¿cómo lo dibujaríamos? Él está simplificando la representación. ¿Por qué? Porque ya no es una representación mental, ya es una representación concreta que él está mirando y la está copiando. O sea, hay formas de poder motivar a los chicos, ¿sí? Eso sería en cuanto a la representación. Liliana. Buenas tardes. Quería saber de los acuerdos que se hacen al inicio y usted hablaba del parafraseo. ¿Cómo me puede explicar un poquito de eso? Parafrasear significa el volver a repetir para saber si el nivel de comprensión se ha dado o no se ha dado. Por ejemplo, tú ahorita me acabas de hacer la pregunta sobre el parafraseo. Si yo te quiero parafrasear, diría, ¿no? Liliana, lo que me estás diciendo es que quieres saber exactamente qué significa parafraseo. Y tú me dices, sí. Entonces, ¿qué he hecho yo? Te he parafraseado. Te he vuelto a decir con otras palabras lo que tú me has dicho para ver si es realmente lo que querías decir. Corroborado. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Qué he dicho el qué? Sí, maestra. Buenas tardes. Mi consulta es el propósito de aprendizaje. O sea, ¿podemos empezar colocándolo ya o después o en qué momento? Colocándolo ¿dónde? Para que los niños lo visualicen y decirles este es el propósito de aprendizaje del día de hoy. A ver, vamos a ubicarnos en un aula de cinco años. Los niños más grandes de nuestra edad con la que trabajamos. ¿Sí? Y tú llegas y dices hola, mi nombre es Karina y sacas tu tarjeta y dices hoy trabajaremos y flash, pegas el propósito. Te pregunto, ¿ese niño va a leer lo que dice ese cartel? ¿Hola? No, no lo va a leer. Le escucho, maestra, le escucho. No lo va a leer. Entonces, ¿cuál sería el propósito de pegar mi cartel? Si el niño no lo va a leer. No sería mejor, como les estaba planteando en la situación, el plantear el contexto, ubicarnos en el espacio, en la actividad que voy a desarrollar y decirles hoy haremos tal cosa. El niño lo va a entender más y lo va a recordar más porque al final cuando tú le preguntes ¿qué hicimos hoy? Él no te va a leer esa tarjeta. Él te va a responder en función a lo que recuerda que hizo durante el día, durante la sesión. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado con qué coloco y con qué no coloco. ¿Ok? Marta Galvez. Buenas tardes, señora. Mire, mi consulta es en lo que usted está explicando sobre lo que es secuencia, sedación, agrupación, el uso de material concreto, pero también se puede hacer antes de eso con su propio cuerpo que los niños de repente se agrupen de acuerdo a sus características, de acuerdo a su tamaño, ¿no? Así es. Para armar una secuencia, o sea, primero no es así que primero es la parte de su cuerpo que experimente con su cuerpo, luego es material concreto y luego material gráfico. Así es, así es, porque estamos hablando de los procesos. Bueno, eso es lo que pasa. Si no que lo que pasa es que hay que tener en cuenta algo. Cuando vas a trabajar con un grupo que en este caso no conoces y que nunca has visto si lo desarrollan o no lo desarrollan, es importante pasar por todo ese proceso. Cuando este grupo, en este caso la planificación que les acabo de presentar, es un grupo que ya vino trabajando del día anterior, entonces obviamente es la continuidad. ¿Sí? Pero sí, sí se da con la experiencia directa, la experiencia concreta y la experiencia gráfica. Eso de todas maneras se tiene que dar porque es parte de la movilización de las capacidades. ¿Sí? Ok, gracias. Yulisa Vitas. Por favor, las chicas que ya respondieron las preguntas. Perdón, Yulisa, un minutito. Yulisa, un minutito. Las chicas que respondieron las preguntas, por favor, quiten su manito para no confundirnos. Sigue Yulisa, te escucho. ¿Mis, ahora sí me escuchas? Sí, te escucho. Mi pregunta o la duda que yo tenía es en el propósito. A lo que yo tenga atendido, el propósito de aprendizaje es el criterio de evaluación que se saca de las competencias y el desempeño o es todo. El propósito es la competencia. Cuando te diga cuál es tu propósito de aprendizaje, tú dices la competencia. En el caso de matemática la puedes especificar, sí. Por ejemplo, si te preguntan para esta sesión que acabo de hacer, ¿no? ¿Cuál es tu propósito del que vas a trabajar el día de hoy? ¿No? Entonces tú le dirás es resolver problemas de cantidad, agrupación. O resolver problemas de cantidad, seriación. Resuelve problemas de cantidad X, la que tú vayas a elegir. ¿Sí? Pero siempre, ahora, el criterio te va a ayudar a evaluar tu propósito. ¿No? Mis, pero dígame, ¿y el criterio de evaluación de dónde lo sacas? ¿No es de la competencia y desempeño? El criterio de evaluación se formula en función al enfoque del área, a la competencia, al estándar y al desempeño. Todo eso relacionado sale tu criterio de evaluación. Ok, entonces, el propósito es la competencia. Es la competencia, así es. Ok, soledad. Ok, soledad. Misita, buenas tardes, colegas, buenas tardes. Misita, en este caso, ¿sería bueno estar recordando el propósito en todo el transcurso de la sesión? Por ejemplo, si sería nuestro propósito de hoy día resuelve problemas de agrupación, sería bueno estar recordándoles, recuerden que hoy día estamos agrupando así o algo así. No, no, basta con las actividades que desarrolles para que se dé, porque si tú durante todo el rato prácticamente lo que estás haciendo es que el niño memorice, estamos haciendo agrupación, estamos haciendo agrupación, estamos, y nunca realmente se va a concentrar en agrupación. Entonces, no, no es tan recomendable. ¿Sí? Úrsula Condori. Mis, buenas tardes. Bueno, mi pregunta era justamente similar a lo que me ha antecedido la colega, ¿no? Porque yo pensaba poner el propósito, digamos, obviamente los niños no saben leer, pero de repente con figuras, o sea, demostrar lo que queremos lograr, ¿no? Porque el propósito es lo que voy a lograr en la sesión con los niños. Si tú durante la sesión las preguntas mediadoras las estás planteando para que vuelva a hacer lo mismo que en este caso es agrupación, por ejemplo, no necesitas tener ahí presente porque el niño no lo va a ver, no lo va a ver. O sea, eso es para ti, es para tu ayuda. Ok. Darlo ahí. Ya, o sea, basta con darle a conocer al inicio de la sesión, o sea, basta con eso, o sea, ¿qué es lo que queremos lograr y ahí queda? Ah, claro, ahí queda, pero, por lo repetirte, durante toda la sesión tus preguntas, tu mediación, el acompañamiento va apuntando hacia el propósito. El propósito. Si tú te sales de ello, o sea, si tus preguntas se van por otro lado o tus actividades se van por otro lado, el niño se va a olvidar del propósito. Es como el ejemplo que le di ayer, ¿no? Que cuando hacíamos el cartel, si es que tú le vas más énfasis a decorar el cartel, a hacer la pintura del cartel, el niño, cuando termine el día, ¿qué te va a decir? Ah, decoramos carteles y no te va a decir escribimos carteles, ¿no? Claro. Por ejemplo, si tú estás haciendo agrupaciones y el niño está agrupando y de repente se desvía por la agrupación y te va a este, y le das más énfasis a la descripción de las características perceptuales, cuando termine el día, el niño que va a decir, ¿qué hicimos hoy? Describimos los objetos. Tú no describiste los objetos. Tú estabas trabajando la agrupación de sus objetos con sus características perceptuales. entonces siempre mis actividades tienen que ir abocándose a el desarrollo de tu propósito, ¿sí? Ahí, maestra, digamos, el niño me responde, ¿no? Describimos los objetos. Entonces, yo podría decir ahí, ¿estás seguro? A ver, recordemos, o sea, lo que hemos hecho, ¿no? Le digo, ¿estás seguro? Mira, puede pasar. ¿Será? Le digo, ¿sería bien? Sí, puede pasar. ¿Por qué un niño saber a contestar otra cosa y no realmente lo que yo quiero, ¿no? Ya, sí, pero recuerda que si todo estuvo orientado a tu propósito, el niño sí te va a responder el propósito. Ahora, si pasase lo que tú acabas de mencionar, que puede pasar, lo he visto en excelentes clases que ha pasado, ¿no? Sí, lo puedes reorientar con otra pregunta. Lo puedes reorientar. Sí, no hay ningún. ¿Y qué hicimos con esas características? Ah, las agrupamos. ¿No? ¿Para qué nos sirvió descubrir esas características diferentes? Todas eran iguales. Entonces, ahí el niño te dirá, sí, las agrupamos por color, ya como que se fue el tema, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Maestra, una última, dígame, ¿la metacognición es similar con la retroalimentación? La metacognición es cuando tú cierras todo el proceso. La retroalimentación es para poderles ayudar a que el niño llegue a construir su aprendizaje. Entonces, tú haces una pregunta, ¿no? En función a lo que el niño está planteando o le ayudas a que él descubra que el aprendizaje que está desarrollando es el correcto o lo reorientas para que él descubre el aprendizaje. con la retroalimentación. Con la retroalimentación. Es el retroalimentación. Pero la metacognición es cuando tú vuelves a recordar y reflexionar sobre todo el proceso. Las preguntas finales en donde el niño recuerda todo lo que hizo y para qué lo hizo y por qué lo hizo. Esa es la metacognición. ¿Sí? Ya. Ok. Muchas gracias, Miss. Nora Dávila. Miss, buenas tardes. ¿Cómo estás? Mire, sé que no es el tema de hoy día, pero estoy avanzando con mi sesión. Quisiera preguntarle, mire, yo he escogido un tema que dice ¿qué animales viven cerca de nosotros? ¿Estaría bien ese tema para ciencia y ambiente? Gracias. Lo que pasa es que un título no me va a definir el propósito. Tendríamos que revisar qué acciones son las que han desarrollado, ¿no? Para ver si generalmente apunta o no apunta a indagación. Eso tendríamos que verlo. ¿Sí? No, no te podría decir si sí o si no porque con un título no lo puedo definir. No, Ochoa, Rodríguez. Buenas tardes, Miss. Una consultita. Cuando los niños, por ejemplo, estamos trabajando con lo que es agrupación, el niño tiene que verbalizar, decir, o ya agrupé o puede utilizar otros términos. De repente, hoy lo junté o lo separé. El niño tiene que llegar a verbalizar, ¿ya? Pero puede ser que la primera no te va a verbalizar. Pero, por ejemplo, si el niño te dice, ah, yo lo junté así. Ah, tú lo has agrupado, muy bien. O sea, tú ya le estás metiendo el término. Con la segunda, tercera vez que tú y él, o tú también le puedes decir a esos que tú has juntado, se le llama agrupar. También le puedes dar, ¿no? Ok. Porque a lo mejor él no conoce el término, ¿sí? Ok, ojitos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Dime, ¿cómo estás? Mi consulta es esta, es en todo lo que ha estado mencionando usted y dándole algunas explicaciones, mi duda es esta. Por ejemplo, si en el inicio yo ya doy mi motivación, hago mis preguntas, y todo lo que concierne. Después de eso, antes de entrar al desarrollo, yo puedo mencionar lo que es el propósito o es que tiene que ser dentro del desarrollo ya. No, no, no. El propósito siempre va a ser en el inicio. Puede ser al inicio del inicio, en el medio del inicio o al cierre del inicio, pero en el momento del inicio. Porque los saberes previos es antes. Te pueden ayudar antes del propósito, sí. Para que tenga mejor el propósito, pero no en el desarrollo, porque ahí ya estamos trabajando. Ahí es netamente para que el niño pueda desarrollar, agrupar lo que diría usted ha trabajado, ¿verdad? Ahí ya ejecuta, ahí ejecuta, así es. Ah, ya, ok. Gracias. Bella. Bella. Ok. ¿Marta Galvez? Creo que ya respondí o nuevamente. Sí, otra pregunta más. Ok, ok. Dime, Marta, dime. Eh, maestra, eh, en la utilidad, eh, de la, de la actividad, le puedo al niño no esperar, o sea, no puedo esperar necesariamente a decirle, hacerle esa pregunta para que no servirá al final, o puedo hacer también en el desarrollo para que le quede bien claro. Sí, sí. La utilidad se puede presentar al inicio, al intermedio o al final. La cosa es que durante la sesión lo tienes que presentar y no olvidártela porque te baja a puntos en tu núcleo. Sí, pues, esa es lo que, la recomendación que siempre. No importa el momento en que la des, pero la tienes que quedar. Así es. Ya, gracias. Vika, Vika Rosi. ¿Está? ¿Vika Rosi? No. Ok. Karen. Buenas tardes, Miss. ¿Qué tal? En mi, solamente en mi clase modelo, porque normalmente sí trabajamos las hojitas, ¿no? En la clase que vamos a dar, ¿es necesario aplicar la hoja, la hoja que se le va a dar o solamente, ¿es necesario, es importante o podemos... ¿A qué te refieres con la hoja que se le va a dar? En el proceso, cuando estamos desarrollando la actividad del proceso. Esa hojita que es, que terminan de hacer el gráfico... Ah, la hoja donde va a representar. Ajá, la hoja de representación. ¿Es necesario aplicarla? Mira, puedes... Lo que pasa es que no... Sí. Lo que pasa es que no es una hoja de aplicación. Ojo con eso. ¿Ya? Es el material con el que el niño vaya a representar. Por ejemplo, le puedes dar más citas, si es que te alcanza el tiempo, para que te lo represente de manera moldeable. ¿No? Lo más práctico siempre es darle una hoja para que lo represente de manera gráfica. Pero sí se tiene que dar. ¿Por qué? Porque acuérdate que hay una capacidad que te habla de la representación. Entonces, se tiene que dar de todas maneras. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, pero la representación ¿no sería también con el modelado, como dice? Por eso te digo, si es que el tiempo te da, cuando tú hagas tus actividades, toda tu sesión con un conjunto de actividades, tú vas a ir midiendo los tiempos para ir viendo si te alcanza o no te alcanza. Si te alcanza el tiempo como para poder hacer con masita, lo haces con masita. El material no importa, puede ser con masita en un modelado, puede hacer construcción con algo, este, llámese cajas, material reciclado, puede ser con una hojita para pintar, no hay ningún problema. Las representaciones pueden ser de cualquier tipo. Ya, Miss, y en cuanto a lo que es, vuelvo a este porque no me queda bien, me lo cuento la evaluación que vamos a hacer, el instrumento de evaluación que voy a utilizar, de acuerdo a cada, ¿cuál es el más, para ese momento, estoy hablando para la clase modelo, para ese momento, ¿cuál es la más pertinente? ¿Mi cuaderno de campo o aplicarle una lista de cotejo o una fecha de evaluación? Ya no utilizamos listas de cotejo para lo que es el registro de evaluación de los niños. Eso se hace, puedes utilizar una lista de cotejo tal vez en la evaluación diagnóstica, pero después no. Durante el cotidiano día inicial, básicamente trabaja cuaderno de campo, que puede ser una hoja en donde pones la ficha en función a tu propósito y a tu criterio. ¿Sí? Liza Esteban. Sí. Liza Esteban. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpa. Disculpa. Aún todavía me queda la duda al respecto de pedirle por favor que mañana en la sesión de clase que nos va a enseñar de repente las preguntas claves que son de repente para preguntarle a los niños cómo reflexionar en el pensamiento crítico y cómo retroalimentar, maestra, con un ejemplo de repente en la sesión que mañana nos va a indicar. Cada sesión tiene sus preguntas. Ayer en comunicación presentamos sesiones para ambos. Perdón, un ratito, Giovanna. En cada sesión pusimos sus preguntas de ayer de comunicación. Hoy también hemos puesto preguntas en la sesión de matemáticas. Adicional, el día de ayer compartí con Miriam para que lo mande un Word en donde habían más o menos cómo formular las preguntas que podías realizar. Entonces, sí se está colocando. ¿Sí? Maestrita Luka, pero le pediría por favor, o sea, por reiterar una vez más. No, sí, en cada sesión vamos, no te preocupes, cada sesión, mañana con personal social volvemos otra vez a hacer preguntas para ahí, en ciencia y tecnología volvemos a hacer preguntas, no te preocupes, sí estamos haciéndolo todos los días. Vamos a continuar porque creo que ese es el punto que necesitamos reforzar más. ¿Sí? Muchas gracias. Ok. Karen ya respondí, Nora también. Las preguntas no nos enviaron, por favor, a la mesa Miriam que nos envíe todo el material. Vika, Vika, Rosy, Vika Rosy Esteban. Bueno, ya lo llamé dos veces y no está. ¿Alguna pregunta más? Porque creo que las que están con la manito levantada ya han sido respondidas. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Sí, Miss Karina, por favor, dígame, el cuaderno de campo, ¿en qué momento lo registro? Si todo el momento voy a estar con los niños interactuando, ¿en qué momento sería preciso para registrar? Justamente hemos mencionado que es importante que lo tengas a la mano para que lo hagas en el momento que puedes. Justo cuando, por ejemplo, en esa sesión de matemáticas, le dice a los niños el material para que manipulen. Yo no necesito estar con ellos manipulando el material. Yo los puedo estar observando, ¿no? Porque hay que darle su espacio, al niño hay que darle su espacio, hay que darle su tiempo para que tenga el contacto con el material. Entonces, yo puedo ir con mi cuaderno registrando de que Carlos está manipulando y está observando, lo está oliendo, lo está tocando, lo está escuchando, moviéndolo para ver si suena. Entonces, ahí estamos viendo de que Carlos está manipulando el material. No, mientras que el otro niño solamente lo mira, no, Luis está que lo mira, lo mira, pero ni siquiera lo toca. Entonces, me acerco a él, vamos, toquemos el material. A ver, ¿qué puedes decir del material? O sea, yo tengo que interceder. Y si vemos que ya lo hace, registro, ¿no? Luis con ayuda lo hace, ¿no? Entonces, es en todo momento. Hay que tenerlo para todo momento. Jessy. Ok, gracias. Una pregunta. Le di la palabra a Jessy, perdón. Estamos. De Jovanna. Perdón, lo que pasa es que estamos dándole pase a las personas que están levantando para mantener un orden. Buenas tardes, Luis. Disculpe, mi pregunta es sobre la sesión presentada al momento de vivenciar el cuerpo, ¿no? Si nos puede dar un breve ejemplo de cómo ellos pueden vivenciar con el cuerpo la seriación. Haces un juego, ¿no? En donde, a ver, nos vamos a ordenar. ¿Cómo nos podríamos ordenar para salir? Ah, armamos una fila. ¿Y cómo nuestra fila podría estar más ordenada? Ah, por tamaño. A ver, ¿cómo se ordenarían por tamaño? Yo voy aquí, yo voy aquí, yo voy allá. Y ellos se van jugando y van ordenando, ¿no? Ese es con el cuarto. Luego de ello estaría concreto, mis, ¿no? De frente al concreto. De frente al concreto. Así es. Marianela, Marianela Pando, mis buenas tardes, buenas tardes, colegas, este, una consulta, mis, no tengo mucha experiencia con esto del cuaderno de campo, no sé si nos podría ayudar mañana o el viernes. Mañana vamos, mañana en el PP te lo voy a colocar, no te preocupes. Por favor. Vamos a tener una pichita como un ejemplo, ¿no? No hay problema. Gracias, mis, muy amable. Ok. Buenas tardes. Rocío Puno, buenas tardes. Rocío Puno. Maestra, una consultita, bueno, lo que se va a trabajar, ¿no? Es el área de matemática, una competencia, todas las capacidades y en desempeño, ¿tengo que trabajar todos los desempeños o solamente lo que quiero, no lograr? Acuérdate que los desempeños solamente te van a permitir orientar tu trabajo. Entonces, no es que todos los desempeños los tengo que trabajar. Esto te va a permitir definir o precisar tu criterio, ¿no? Lo que tú vas a observar, pero en sí tú movilizas todas las capacidades y las capacidades. Te siento, no creo. ¿Sí? Ok. Y por último, Bella. Bella, no está. Así está. ¿Ves? ¿Cómo estás? Dime, Bella. Y terminamos con la pregunta de Elizabeth, ¿sí? Ahí vamos a cerrar. Dime, Bella. Miss, por favor, ¿podrías señalarnos los procesos didácticos del área de matemática y señalarlos también en esta sesión que nos ha mostrado, por favor? Ya, ahorita ya nos está quedando el último tiempo, pero ya lo habíamos visto cuando lo he explicado, pero voy a volver a mandarles un flyer en donde están los propósitos bien redactaditos ya junto con la sesión. Voy a aumentarlo en una diapositiva más, pero acuérdense pues que estamos trabajando siempre el planteamiento del problema, la búsqueda de la exclusión de la estrategia, la representación, la reflexión y el planteamiento de otros problemas. ¿Se ha visto? Sí, se ha visto en la sesión. En cada momento lo hemos sido desarrollando. Pero igual voy a hacerlo más explícito para poder compartirlo. ¿Ok? Para último, por favor, la pregunta de Elizabeth que con eso ya cerramos porque ya estamos con el tiempo. Es una preguntita. Creo que ya va a empezar primero. Sí, por favor. Sí, mis gracias. La consulta era para el tema de los instrumentos de evaluación, nosotros vamos a tener que hacerlo al mismo tiempo que estemos dictando la clase porque normalmente lo hacemos cuando culminamos la clase, ya hacemos ese recojo de información que hemos observado y todo eso, ¿no? O vamos a tener una tablera de costado y vamos a ir marcando, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? A ver, justamente parte de el hecho de que tú vayas retroalimentando es que vayas utilizando tus registros de información, ya, o sea, es que se tiene que dar, se tiene que dar. Es más, ya cuando hacemos la evaluación de desempeño en el cargo, es decir, a las docentes hablando en su desempeño, una de las cosas más, vamos a decir, más relevantes, ¿no? En donde hay falla es justamente en ese punto, en que las evaluaciones las hacen al término de la jornada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le haces al término de la jornada la mente es tan frágil que te puedes olvidar, ¿no? No sabes exactamente si estás registrando, si lo hizo y estás recordando y estás haciendo memoria y no todos tenemos una memoria muy grande como para recordar todo lo que pasó en la sesión. Por eso, siempre es recomendable ir colocando, ¿no? En tu cuaderno de campo o tu registro, ir colocando lo que vas observando, ¿sí? Eso es importante. Bien, entonces, creo que hemos una preguntita de las preguntas, ¿no? dentro de los tiempos, profesor Giancarlo, no sé si ya estaríamos entonces dentro del horario. La última pregunta, la maestra, nada más, la última pregunta. ¿Cuál sería? ¿De quién es la preguntita? ¿Quién es la persona? A ver, no sé quién es la persona. Giovanna Lor, Giovanna Lor se llama. A ver, Giovanna, a ver, por favor, disculpe, una preguntita. Profesora, estoy escuchando, Giovanna. Diga, diga la pregunta. Ya, profesora, en cada momento, en cada momento de inicio, proceso, en cada momento se hace la alimentación con los niños. hay una interferencia que no te escucho qué cosa es lo que quieres decir dentro del inicio, proceso. O sea, en cada momento de la sesión, en cada momento se hace, se puede, se hace la retroalimentación a los niños. No es en cada momento, es en el momento en que el niño lo, o sea, tú tienes la oportunidad de poder hacerlo, por lo general es en el desarrollo y en el cierre, en el inicio no, porque todavía recién estás presentando la actividad. Entonces, en el desarrollo y en el momento que estás monitoreando, tú puedes hacer alguna retroalimentación y en el cierre también. ¿Sí? Ok, con esto estamos entonces terminando, ya estando dentro del horario, ¿no? Agradecer la participación de cada una de ustedes y el día de mañana estaríamos desarrollando la sesión de personal social. ¿Sí? Entonces, gracias maestra, por favor, maestra, mi.